Hola a todos gente, hoy vamos a coachear a una persona que juega partidas normales y que lo que máximo ha llegado es plata, en el rol de support. Mi objetivo con este jugador es hacerle entender el proceso mental que tiene que tener en cada momento y nos vamos a centrar sobre todo en la fase de líneas y en los primeros rameos que tiene que hacer el support. Estas sesiones están muy ambientadas al nivel que tiene el jugador y por lo tanto más que trabajar muchísimos conceptos distintos se trata de trabajar el mismo concepto una y otra vez, hasta que quede muy claro y dar las herramientas para que pueda encontrar soluciones a los problemas que se van a repetir durante una partida. Esta sesión de coaching la ganó en un sorteo patrocinado por Kaiko que hicimos en Twitter así que seguidme en esa red social porque allí cuelgo un montón de cosas. Sin más preámbulos gente, nos vemos en la greta. Es tu mejor campeón, ¿no Thresh? Supongo que eres main Thresh. Soy main bardo pero también me gusta mucho Thresh. Vale, en general hay dos tipos de runas que podemos jugar con Thresh. Una es con el aumento glacial y otra es con el aftershock, ¿vale? Tú juegas con el aumento glacial, ¿verdad? Sí. Y de segunda rama te pillas la rama verde. Perfecto, perfecto. Muy bien. Así que las runas están bastante bien en general. Están bastante bien en general. Vale. Muy bien. Como support lo que queremos intentar hacer nosotros siempre es obviamente apoyar en la partida, ¿no? Es decir, nosotros no somos la persona encargada de hacer el daño sino que tenemos que intentar proteger a nuestros compañeros y habilitar jugadas creativas con nuestro equipo. Uno de los principales errores que encontramos en el League of Legends de los bajos es que entendemos muchas veces que el support es como la persona que supportea la de carry, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros entendemos que somos como el support de la de carry, ¿vale? Y yo me gustaría cambiar un poquito la definición para el nivel al que tienes tú y es que nosotros somos el support de la de carry hasta que dejamos de ser el support de la de carry para pasar a ser el support de nuestro jungler, de nuestro de carry en función de quién vaya mejor de los dos, ¿vale? Es decir, tú estás haciendo una fase de líneas y tu jungler está haciendo como la jungla. Hay un momento, que es más o menos sobre el minuto 7, en que tú ya puedes determinar si el que va bien es todo de carry o es tu jungler. Si los dos van mal, pues un lucky, ¿vale? Pero en el momento en que tú identificas esto, si el que va bien es todo de carry, lo tendrías que estar acompañando casi siempre. Si el que está bien es tu jungler, prácticamente podríamos decir que te olvidas de todo de carry y te pones a jugar con tu jungler, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito la partida y ahora sí que la vamos a analizar. Entonces te vas hacia la botlane y entiendo que estás haciendo la estrategia, ¿qué la has visto en algún vídeo de YouTube esto? Sí, en sus vídeos de visión y así. Vale, este es un truquito que básicamente es colocamos el guarda aquí cuando no estamos backeando para poder cambiar al suiver, ¿vale? Te vienen a por ti, así que se complica la cosa. Metes la de carry bajo torre. ¡Ay! Te ha faltado a flashear un poquito antes, pero está muy bien. Igualmente está bien porque va a morir, porque va a morir astradeando uno por uno y ahora tú sabes que el super enemigo no tiene... Ya no tiene flash tampoco. No tiene, exacto, no tiene flash. Así que a ver si viene Poppy por aquí. Todo esto antes de los pulls. No creo que lo vayáis a poder matar. Muy bien, vas a pulear aquí a tu jugler. Vale, he visto ya un par de errores, ¿vale? El caso es que una de las cosas más importantes que pasa en la botlane es que tú te interesa estar a nivel 2, conseguir el nivel 2 antes que el enemigo. ¿Vale? Digamos que si pusiéramos una lista de misiones, la primera misión que tienes como super es conseguir el nivel 2 antes que el enemigo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante conseguir el nivel 2 antes que el enemigo? Porque básicamente tendrás dos habilidades y el enemigo solo tendrá una. Y con 3 especialmente, si das el gancho, vas a matar siempre. Eso significa que tienes que estar en línea cuando muere el primer minion, ¿vale? Fíjate que cuando tú llegas, han muerto ya dos minions. Eso significa que Zeri va a subir antes de nivel que tú. Eso significa que tú cuando subes a nivel 2, no vais a poder hacer esta primera kill. En el nivel al que estás jugando tú, más o menos un 50% de las partidas, si consigues el nivel 2 antes que el enemigo, vas a conseguir matar en línea. Por lo tanto, es muy importante conseguir toda la experiencia de los minions, ¿vale? Tienes que hacer pulls más cortitos. ¿Sabes con cuántos minions se sube a nivel 2? Los de la primera oleada y los 3 melees. Exacto, perfecto. Y la segunda. Entonces, lo que querríamos hacer, aquí es estaríamos jugando normal, ¿vale? Es muy importante otra cosa que acabo de ver ahora. ¿Por qué tiras la Q aquí? Para ver si das un gancho, ¿no? ¿Qué pasa ahora que no tienes gancho? Ya no me tienen miedo. Exacto, podrían hacer así. Y tú no tienes nada con lo que responder. Y encima, te podrían estar denegando un montón a toda de carry, ¿vale? Esto que nos indica que nosotros como support, la manera en la que queremos ganar más la fase de líneas a niveles bajos es no utilizando nuestras habilidades. Y parece raro, ¿eh? Tú piensas, cada vez que tenga el gancho lo voy a intentar porque si doy un gancho voy a matar. ¿A qué piensas esto? Algunas veces. Pues lo que tenemos que pensar es, me voy a guardar el gancho para cuando una persona se lo vaya a comer sí o sí o si, o si se gasta en una habilidad, entonces yo voy a poder atacar de gratis. Porque constantemente la gente en los bajos va a estar utilizando las habilidades en la oleada. No me extrañaría que en cualquier momento que tenga la Q, Kaisa va a utilizar la Q en los minions. Y Seth va a intentar tirar una E en cualquier momento, o la W para pokear. O sea, tienes que esperar y cuando el enemigo se gasta una de las habilidades importantes, entonces es cuando intentas entrar con la E y después con el gancho, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si ellos quisieran, te podrían estar aquí castigando. Conseguimos el nivel 2, pero ¿ves lo que está pasando? ¿Qué nos indica? Que la dirección en la que estés mirando es aquí. Que no quiero intentar nada y que pues me quiero poner detrás de los minions y que les tengo miedo. Exacto, ¿vale? Significa que estás atacando hacia aquí. A nivel 2 somos fuertes, ¿vale? De todos modos, tú aquí podrías estar haciendo un all-in sobre el enemigo. No, ellos no tienen minions. Podría intentar dar algún gancho, pero sin seguir mucho la jugada, sino que la serie simplemente da una Q y yo un básico. El caso es esto, ¿vale? El caso es que no es una subida de nivel 2 limpia. Es decir, no es nivel 2 contra nivel 1. Es nivel 2 contra nivel 2. Portamos como juego neutral. Si dieras el gancho, tendríamos que hacer gancho básico y la E para atrás, para hacer desengage, ¿vale? Entonces, sí que podrías plantear aquí un gancho, colocarte aquí, intentar hacer un gancho. Si lo das, entonces harías autoataque y la E para hacer el disengage ya. ¿Sabes por qué haces la técnica del sweeper? O sea, la idea de cuando te pillas esto es para poder conseguir el control de los arbustos. Es decir, tú con Thresh, si consigues meterte dentro de un arbusto, generas muchísima presión. Imagínate que ahora mismo tú puedes estar jugando aquí. Este jugador ya tiene que empezar a jugar para aquí, ¿no? ¿Qué van a hacer muchas veces? Como tú vas molestando, pegando autoataques y metiendo dentro de esto, te van a guardear. En ese momento, activas el sweeper, quitáis el guard y sigues manteniendo el control del arbusto. Es decir, que esta estrategia de a nivel 1 colocas el guard para cambiarte la sweeper, la utilizas cuando quieres ganar control de arbusto. Entonces, fíjate que tú, ahora mismo, tal y como estás jugando, tú preferirías tener un guard aquí, por ejemplo, que no tener un sweeper que no te sirve de nada, ¿no? Cuando tú estás en una unidad tan favorable como aquí, no puedes dejar que la de carry esté aquí tan tranquilamente. Avánzate, intenta el gancho, o sea, avanzas un poquito, intentas el gancho. Si se lo das, se va a quedar muy vendido. Si no lo das, pues no has perdido nada. Pero fíjate que le estás dejando estar en una posición sin tirar el gancho, donde realmente no tiene nada para cubrirse, ¿no? Estas son las oportunidades donde sí que puedes tirar un gancho, aunque el enemigo no haya gastado nada. Y hay una cosita que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde ha empezado el jungler del enemigo? A mí me parece que ha empezado por arriba. Creo que por eso pingué este del enemigo desaparecido en su blue. Vale, esto es muy importante verlo al principio de la partida, ¿vale? Si miramos cómo empieza la partida, vemos que arriba están solos, ¿no? O sea, y aquí está la de carry. De momento no lo sabes. ¿Ves que no lo sabes? ¿Que no lo puedes saber? En el principio de la partida siempre tienes que mirar dónde ha empezado. Entonces, vamos a asumir que no sabemos dónde ha empezado, ¿vale? Puede haber empezado en rojo, puede haber empezado en azul. Esto significa que cuando volvamos al momento donde estábamos, al minuto 3.30, G puede estar abajo o puede estar arriba. Por lo tanto, son momentos interesantes para guardear, ¿vale? En este caso lo vemos en el río. Vale, pregunta importante. ¿Tú sabes si tiene más cooldown la W de Zed o las habilidades de 3? Tiene como 18 segundos de cooldown la W de Zed. ¿Qué significa esto? Que si él gasta la W, yo primero vuelvo a tener las habilidades y puedo intentar hacer algo sobre él, ya que él no tiene la W. Zed es un campeón que sin la W es bastante mediocre, ¿no? Tú hace ya mucho tiempo que has gastado el gancho. De hecho, has recuperado la mitad del cooldown, ¿vale? A él le quedan como 10 segundos de cooldown. Zed está aquí, sin la W. ¿Este señora tiene flash? Ah, no, porque lo gastó a minuto 1.15 y en menos es minuto 5. ¿Tú lo tienes? Todavía no. Aparte que tengo la runa de aceleración de hechizos de invocador y a ella le faltan unos 40 segundos. Exacto. Vas a recuperar en 7 segundos el flash y ella no lo tendrá, ¿vale? Por lo tanto, si ahora yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer en este contexto? ¿Qué me dirías? Esperar el flash y también porque me faltan todavía 6 segundos en la Q. Pero ya podrías empezar a correr porque la E la vas a recuperar dentro de poco. Tienes la linterna para tirarse. Lo que tienes que hacer es avanzar. En plan, avanzas y ya te vas a por ella. Con todo. Como un kamikaze. Cuando te recuperas la E, le tiras la E. Después de la E, le tiras el ignite. Le va pegando. ¿Cómo se va a escapar? Es imposible. En algún momento recuperarás el flash y la Q. Y la vas a poder matar. Si viene Zed, ¿qué podrá hacer? Os va a coger con la E, pero no tendrá la W. Kaisa está muerta aquí, tal y como está jugando. Hay muchas oportunidades que se te presentan que dejas escapar, ¿vale? Hay dos tipos de jugadores. Unos que se pasan de agresivos y otros que se pasan de pasivos. En este caso, tú te falta ser un poquito más agresivo. Mira aquí, por ejemplo. ¿Vale? Das el gancho, la pillas y puedes seguir pegándole. Puedes seguir pegándole. Le acaba de tirar el exhaust. Fíjate lo que vas a hacer. Te vas para atrás. Sí. ¿Lo ves? Que no termina de cuadrar. Tú puedes seguir pegándole. Tienes el ignite. Tienes el flash. Puedes tirarte una poción para ir recuperando vida. Como que no le tienes que dejar hacer este tipo de jugadas. Vamos a pasar a la segunda partida. Momentos interesantes. Por cierto, nunca más vuelvas a jugar con galletas, ¿vale? Es una runa que incluso en jugadores profesionales no es demasiado buena. Y encima veo que en ninguna de las dos partidas le estás dando uso. Píllate, por ejemplo, el dimetalizer para un gancho. O sea, he visto que algunas personas lo que hacen es tirarlo y lo encadenan justo con la Q que piensan que tienen el mínimo para protegerse y de repente desapareces y le das el gancho. Exacto, por ejemplo. Siempre después de pushear una oleada, como super, tienes que pensar ¿qué puedo hacer ahora? Y haces como una lista de cosas que podrías hacer. Primero de todo, paso número uno. Siempre. ¿Dónde está el jungler? El tuyo. Bueno, el mío está muerto. ¿Vale? Pero esto es lo primero que tienes que pensar. Segunda pregunta. ¿El enemigo? ¿Dónde está el jungler enemigo? Jungler. ¿Dónde está su jungler? ¿Dónde está tu jungler? Va a ser un acento, pero bueno. Tres. La pregunta no es ¿qué hago? La pregunta es, miro dónde está mi jungler, pienso y sé dónde está el enemigo jungler y después decides qué hago. ¿Vale? En este contexto, tu jungler está muerto. Por lo tanto, ¿puedes unirte a él? No. Vale. Entonces, en este caso, no tenéis una opción de rotar, así que quedarse bajo torre... Es como que no tienes una opción mucho mejor. Pues vamos a pushear la oleada. ¿Y aquí qué da interés hacer? ¿Pushear rápido o lento? Diría que rápido para ayudar al Boliviar. Exacto. Entonces tú aquí quieres empezar a pushear rápido y cuando veas que la oleada ya sepa pushear, ya empiezas a moverte hacia Boliviar. ¿Ves dónde estás jugando tú? Muy atrás. Es lo mismo que te decíamos antes. Deberías estar jugando aquí para cubrir a este tío con la linterna, amenazar gancho y que tengan que jugar más hacia aquí. Esta es más cerca del Boliviar para el dragón. De hecho, te interesaría ahora mismo ir hacia el de Oliver. Lo que decía de jugar cerca de tu jungler. Se hace el dragón. ¿Qué pasaría igual si estás con junto con el Boliviar? Que igual podéis intentar matar el Rammus. Igual podéis rotar juntos hacia aquí atrás para intentar matar la botlane. Pero jugáis como muy pegados. Seguimos viendo un poquito cómo lo vas a hacer. Aquí lo que te tienes que preguntar es... ¿Dónde está tu jungler? En base. Vale. ¿Dónde está el jungler enemigo? No lo sé. A veces la respuesta es no lo sé. ¿Qué hago? Limpiar la visión de aquí. Con las prioridades que en la línea. ¿Vale? La botlane ha baqueado y en medio estás viendo. No tiene... No parece una buena idea, ¿no? Entonces tú lo que quieres ahora es como limpiar esta parte. Colocar algún ward sin exponerte demasiado porque estás solo. Y simplemente, por ejemplo, campear este arbusto. ¿Vale? Por si vienen a por Swain, pues lo podrías ayudar. Entonces limpias la visión. Colocas un ward aquí. Ahora te iría bien colocar otro ward aquí. Más deep ya no te colocas porque Bolivar está al otro lado. ¿Vale? Y te quedarías campeando este arbusto. Si Zed se overextendea o se coloca pegado al muro, puedes intentar un gancho. Y si no, al menos siempre estás generando presión con la W. ¿Sí? Entonces está bastante bien. Simplemente te ha faltado colocar el ward aquí. Te quedas quieto. Mira, colocas el ward. Genial. Muy bien. Volvemos a revoluar. ¿Dónde está tu jungler? Haciéndose esos picuchillos. Vale. ¿Dónde está el jungler enemigo? No lo sé. ¿Qué hago? Puedo intentar ir abajo o seguirme quedando por la zona a ver si puedo intentar sacar la kill del Zed. ¿Qué consigues si te vas abajo? A menos de que de un gancho nada. ¿Qué consigues quedándote en medio? Quedándome en medio, pues en sí nada. Pero si me quedo en nivela de guerra, pues ellos no saben dónde estoy. Y encima, si Bolivar intenta después venir a medio, es más fácil que estéis juntitos, ¿no? Sí. Exacto. También puedes aprovechar que tienes bastante visión para decir, vale, ahora que están bastante pegaditos, intento colocar un ward por aquí y un ward por aquí, porque te queda uno, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver lo que haces. Te vas abajo. Y al ir abajo lo que pasa es que estás perdiendo la oportunidad de juntarte con tu equipo en medio. Fíjate que en medio habría sido un 4 contra 3. ¿Lo ves? Sí. Sí, en vez de esto es un 3 contra 3. Es un 3 contra 3. Tú habías marcado la diferencia allí y es posible que esa jugada que ha salido mal hubiera salido bien, ¿vale? En este caso vais a luchar un 2 contra 2. Jin va bastante fuerte, pero al final termina quedando un poquito en la nada. Tenéis que iros también para atrás porque habéis perdido la pelea en medio. Pero esta es una de estas jugadas donde si tú estás haciendo la jugada que tienes más posibilidades de salir bien, seguramente esto habría salido bien y esto es una partida que marca la diferencia a la hora de ganarla. Hay mil jugadas mejores de las que yo te estoy proponiendo, ¿vale? Hay mil cosas que no te estoy diciendo que podrías hacer, pero lo que estoy intentando enseñar es el proceso mental que tienes que estar siguiendo en todo momento. ¿Dónde está mi jungler? ¿Dónde está su jungler? ¿Qué puedo hacer? Y a partir de aquí valoras y tomas una decisión. Cuando termine la partida tú puedes decir, ah, aquí he tomado esta decisión. Voy a mirar ahora con calma qué podría haber hecho mejor. Y tú mismo serás capaces de aprender y de ir mejorando por tu propio pie. Vamos a mirar ya la tercera partida. Hoy nos vamos a centrar mucho en el early game. ¿Qué tienes que preguntarte aquí? ¿Dónde está mi jungla? ¿Dónde está el jungla enemigo? ¿Y después de eso qué hago? Una cosa importante. Mientras te estás preguntando esto, te vienes para aquí. O sea, tu passing por defecto tiene que ser este. ¿Vale? Y si ves que la tristana no vaquea, tienes que escribir en el chat, back. Y ya está. Entonces, mientras te vas para medio, te preguntas esto. ¿Qué pasaría? ¿Que ahora mismo dónde estarías? Aquí. Quizás tienes una oportunidad de gankear en medio que estás perdiendo. Quizás ves el jungla enemigo pasar por el río por alguna razón aleatoria y te quedas quieto y le trapeas con el game. Pero yendo abajo, con una tristana que no ha vaqueado, estás perdiendo un montón de opciones en la partida. Porque esta oleada a tristana se la va a pushar igualmente. Tristana tendría que haber vaqueado. ¿No ha vaqueado? Bueno, pues que recoja la oleada bajo torre. ¿Por qué sale mal esta jugada? No es mecánico. O sea, tú das un gancho. ¿Por qué sale mal al final? Porque la salla está muy cerca de su torre. No. Que no ha vaqueado. No tiene daño porque no ha vaqueado. Ah, sí, cierto. ¿Vale? Y tú tienes que identificar que cuando das estos ganchos, cuando la de carry no ha vaqueado, tiene poco daño. ¿Vale? Por lo tanto tienes que vigilar. Hasta la salla tiene más daño porque tiene una espada larga y una daga. Después, otra cosa importante. Cuando quieras hacer este tipo de acciones, tírate la poción. Das del gancho. Tienes que automatizar que si das del gancho y te vas a tirar, tienes que tirarte una poción. Al final flasheas para atrás. ¿Y ahora qué os pasa? Simplemente que estáis atadas aquí. ¿Vale? Si ella vaquea, tú también tienes que vaquear aquí. No puedes frizzar la oleada. No te van a dejar. No te van a dejar. Y tú estás aquí haciendo que vayas a tener que jugar media vida durante toda la fase de líneas. Ahora vaqueas. Y el problema es que todo este tiempo en que has estado aquí es tiempo que podrás estar con tu jungler. Te aseguro yo que si la rotación que hacías en lugar de ir abajo, directamente era pasar por medio, matar a tal, después ir para botlane, como que tendrías mucho mejor opción. Cuando veas que toda de carry no se vaquea y quieres jugar sin haber comprado, dices pues que te den por culo y te vas con tu jungler a ayudarle a invadir los rojos y todo esto. Vamos a mirar lo que ha pasado. Vamos a mirar lo que va a pasar. ¿Ves aquí? Si tú hubieras hecho esto, Diana está muerta. Otra vez. Sí, porque además cuando me diviaron la Diana a gasto flash, está muerta ahí. Está muerta, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Una jugada donde Diana está muerta, no sé qué va a pasar ahora, pero puede ser que termina saliendo mal. En este caso, igual tu equipo se acaba de sacar un 2 contra 3. El caso es que no en toda la partida tu equipo se va a hacer un 2 contra 3. Si tú estás, consistentemente estarás haciendo que tu equipo vaya fuerte. ¿Vale? Estas de estas partidas en las que te digo que dices, vale, mi AD Carry no está jugando bien en lo que sería esto, lo voy a abandonar un poquito más y me voy a ir con mi jungler que va fuerte. En esta partida tú tienes que preguntarte quién está jugando mejor, quién va mejor, Kane o Tristana. Y juegas alrededor del que va mejor. ¿Que con tu AD Carry estáis matando un montón abajo y está vaqueando y jugando con los objetos? Pues igual puedes decir, vale, pues en lugar de estar re-homeando todo el rato, voy a estar todo el rato pegando ganchos bajo torre porque mi AD Carry está siendo dios. Pues nos hemos centrado en Early Game. Espero que te haya gustado la sesión, que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido algo. Sí, sí, tuve una bonita experiencia. Y esto es todo, gente. Chau, chau. Chau.